Hola, soy Rubén Márquez y hoy subí dos videos dedicados al genio Hans Kelsing. El primero es este, donde veremos qué significa la teoría pura del derecho, y en el otro su famosa pirámide. Dejaré el enlace al final de este video. Según el mismo Kelsing, emprendió la tarea de elaborar una teoría pura del derecho con la finalidad de depurar del derecho toda ideología política y todo elemento de las ciencias de la naturaleza. Una teoría que solo estudie normas jurídicas. Para ello, debemos saber que cuando Hans Kelsing estudió derecho en la Universidad de Viena, se encontró con un derecho contaminado, que nublaba el entendimiento jurídico con cuestiones políticas, económicas, filosóficas, teológicas, biológicas, y otras ideas que según Kelsing no ayudaban a formar una teoría que ayude a estudiar de mejor manera el derecho. Así, Kelsing tuvo la idea de que una teoría pura del derecho tendría que referirse únicamente a la norma jurídica positiva. Es decir, a la norma puesta por los hombres, preestablecida y válida. Y con norma válida se refiere a que su existencia se supedita no a su contenido en sí mismo, sino a que haya sido creada a partir de una norma de mayor jerarquía. Y ayudó a pie a la famosísima pirámide de Kelsing. En fin, para entender la pureza de la teoría, hay que dejar de lado el contenido normativo. Pues como dije hace un momento, la validez normativa no depende del contenido de la norma, sino que ésta haya sido debidamente autorizada por una norma superior. Y ésta a su vez está autorizada por otra norma superior. Considero muy ilustrativas las ideas de Fernando de Trasenil-Granda que al respecto considera que el ideario de Hans Kelsing con una teoría pura del derecho se asemeja con la gramática. Veamos, cuando se analiza la validez gramatical de una oración no se analiza el significado de la misma. Por ejemplo, la oración una persona debe esclavizar a otra es gramaticalmente correcta. Pese a que de hecho es un horror lo que he dicho, pero eso a la gramática no le compete. De esta manera el derecho se limita a decirnos si una norma es jurídicamente válida o no, pero no porque sea justa o injusta, buena o mala, sino porque su proceso de creación ha sido el adecuado. Es por ello que el mismo Hans Kelsing dijo que este modelo se puede aplicar a cualquier ideología puesto que la teoría pura del derecho es objetiva. Es un método el cual puede dar resultados distintos si es que las bases ideológicas que le dan sustento son diferentes en un lugar que en otro lugar. o en diferentes tiempos. Y ahora con ello seguramente pensamos uy, a Kelsing no le interesaba la justicia, se pueden cometer barbaridades a través de este pensamiento puro del derecho. Y no es así. Pensemos en las matemáticas. Gracias a ellas se realizaron muchos descubrimientos e inventos que hicieron de la vida humana una vida mejor. Pero asimismo, utilizando las matemáticas, se inventaron las bombas atómicas. ¿Podemos atribuir que las matemáticas son malas porque a través de ellas se asesinó a miles de personas? Certeramente no. La matemática es objetiva. De allí que Kelsing diferencia al derecho como ciencia refiriéndose al estudio del derecho, de la aplicación del derecho. Kelsing dijo que la justicia es una virtud humana, pero la justicia tiene un carácter moral y por tal le compete al campo de la ética. Es muy importante, pero no es derecho. De la misma manera, el estudio del impacto económico de las normas vigentes es muy importante, pero no le compete al derecho. De palabras de Kelsing, la teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo en general y no de un derecho en particular. Es decir, no es una teoría del derecho peruano, del ordenamiento normativo alemán. No, es una teoría general. Como dije hace unos momentos, es una teoría objetiva. Kelsing dice que procura determinar qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería ser. Es por ello que para Kelsing es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Este pensamiento puro dio origen a la conocida pirámide de Kelsing, que puedes ver haciendo clic sobre el recuadro. Asimismo, te invito a suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de los próximos videos. Subo un video cada semana, pero hoy quise subir dos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!